Son múltiples las opciones para quedar como un príncipe con el obsequio del mes de la madre. ¿Qué tal un obsequio tecnológico? Un celular es una buena opción y los hay para todos los presupuestos. Se encuentra el celular de 50 mil pesos, de alta, media, baja gama, también todo lo concerniente para auriculares, tecnología para computadores. El regalo espectacular para mamá se encuentra y lo puede adquirir desde precios muy cómodos y al alcance de todos los barranqueños. Otra buena opción para la mamá en el Día de la Madre puede ser una plancha de cabello o una secadora o una diadema inalámbrica de sonido. Y para las mamitas que desean lucir siempre bellas, en Barranca Bermeja hallamos excelentes artículos. En este momento tenemos la línea de belleza, que manejamos líneas, tratamientos para el cabello, para gancias, puede ser cosméticos también manejamos. Otra cosa que manejamos es por ejemplo, lo que es esto, secadores, planchas para el cabello, esmaltes, artículos, puede ser también lo que es gafas, gafas para sol. En este local podemos encontrar diademas, ganchos, bolsos, para ese mes de las madres también pueden encontrar carteras. Si conoce tallas, colores favoritos y gustos, otra buena opción es la ropa, blusas en los colores de moda, camisas, pantalones. Todo lo que desea está aquí en Barranca Bermeja.